Hoy Banco Nación tiene una oferta de crédito para las empresas mendocinas y en función de nuestro contrato de agencia financiera, que empieza desde el 38% para las operaciones de capital de trabajo, estoy hablando de operaciones PYME en sector productivo, y desde el 33% para inversión. En el mes de marzo que ha terminado, pasado, el Banco Nación Argentina desembolsó 700.000 millones de pesos en préstamos en todo el país. Ustedes saben que el banco es el actor más importante a nivel provincial y a nivel nacional de financiamiento al sector productivo, y en ese sentido hemos estado trabajando en conjunto, primero en el diseño de líneas específicas, a las que va a hacer referencia en detalle el presidente en un rato, pero por sobre todas las cosas en la difusión y en el entendimiento de cómo son las necesidades financieras del sector productivo en Mendoza, sobre todo desde el punto de vista de la inversión.